Hoy estamos en la ciudad de Medellín, en las inmediaciones del Parque Explora. Nos encontramos justamente en el acuario donde existe la riqueza de las especies de peces de la Amazonia. Para nosotros ha sido todo un orgullo haber contribuido a un escenario tan importante para la educación ambiental, para el conocimiento ciudadano, el estar en estas instalaciones del Parque Explora. Para mí específicamente, desde la dirección del Instituto Sinchi, es todo un orgullo que ustedes puedan apreciar estas especies que tenemos a mi costado, que son pirañas. Son las primeras especies que se trajeron desde Leticia, que fueron las que constituyeron este acuario en la parte amazónica. Acá encontramos una placa de agradecimiento del Parque Explora hacia la Universidad de Antioquia y el Instituto Sinchi, quienes hicimos parte de ese convenio para mostrar una parte de la riqueza de peces que tenemos en la región amazónica colombiana. Nos encontramos viendo el acuario principal, donde tenemos algunos especímenes del Amazonas, como los pirarucús, los cuales hace 13 años tuvimos un convenio con el Instituto Sinchi y trajimos varias especies, como el temblón, las pirañas, las cuales tenemos ejemplares de 13 años. Las pirañas que tenemos acá en el acuario son las fundadoras. También trajimos las arahuanas. Entonces, estas cuatro especies las conservamos, pero las únicas fundadoras son las pirañas. Muy bien vale la pena, después de tantos años, mostrarle a los colombianos que a través de los esfuerzos del conocimiento científico se crean alianzas importantes que muestran el patrimonio natural que tiene Colombia, desde la selva hasta la ciudad de Medellín y hasta el Parque Explore.